Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo va? Te traje tapita para los chicos. Ay, qué bueno, son un montón. Sí, la junté toda en una semana, ¿eh? Y eso que yo no soy de tomar gaseosa, pero bueno, todos los días compro una gaseosa, le saco la tapita y te la traigo a vos. Ay, qué divino. Sí. Me encantan los chicos y mientras yo pueda dar una mano al más necesitado, lo voy a hacer, ¿sabés? Ay, a mí me pasa exactamente lo mismo. Sí. Como que estamos sintonizados, ¿te diste cuenta? ¿Sabés qué? Dejá, de esa cámara. ¿Eh? Dejá, de esa cámara. Sí, mi marido después las acomoda, tranqui. Ah, ¿tenés marido? Sí. Uy, qué cagada, che, de coger ni hablar, ¿no? ¿Sabés qué? Se la voy a llevar a la ferretera que... Con esa cojo seguro. Es Diego Desesperetti, el hombre que se hace el solidario para ponerla. Adiós. Adiós. Adiós.